El Real Club de Regatas ya ha comenzado a precintar motores. El próximo jueves arranca una nueva edición de la Cartagena Ibiza. La clásica cita náutica que cada año inaugura la temporada estival alberga en esta edición tres pruebas para la categoría de cruceros. La más destacable es el Campeonato de España de Altura ORC. Unas 30 embarcaciones procedentes del Mediterráneo peninsular de la isla de Ibiza y hasta una con bandera finlandesa zarparán desde la bahía de Cartagena la mañana del jueves para cumplir con un recorrido de 170 millas que concluirá el sábado. Una prueba en la que tendrán que posicionarse muy bien. Ningún barco puede sobrepasar las 25 millas paralelas a la costa. Va a ser muy estratégica. Va a ser posicionarse en un lado u otro, trabajar a fondo durante la noche y fiel un poco a la tradición de la regata. No es fácil. Unas 160 personas se embarcarán para demostrar que además de regatistas son muy navegantes. Los datos del año pasado son para tener en cuenta. De 34 barcos inscritos, 22 llegaron a vela. El último barco llegó a las 3 de la mañana. Quiere decirse que son barcos de paseo que compiten. Eso quiere decir que hay una flota muy navegante. La flota cartagenera, la que se une de fuera, tiene mucho nivel y no lo saben. Una de las tradiciones que se mantienen en esta prueba es precintar los motores de las embarcaciones. La regata se podrá seguir online. ¡Gracias!